Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Queremos agradecerle en esta ocasión de manera muy especial a uno de nuestros suscriptores que se dio la tarea de irnos a seguir por Instagram y dejarnos una sugerencia buenísima. Se llama Choque Cultural. Diferencias entre México y Chile. Esto es una torta en Chile. Ajá. Esto es una torta en México. Sí, la verdad. En México esto es un pastel y en Chile esto es un sándwich. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el relleno es pollo. Si lo ponemos en este pan, se llama torta de pollo. En este pan se llama cuernito o croissant de pollo. En este pan se llama baguette de pollo. En este pan se llama sándwich de pollo. Y así se va a llenar. Bueno, pues en Chile todos estos se llaman sándwiches. Listo. Bueno, ya dejando a un lado la comida, vayamos a... Sándwiches. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya se llaman. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Y también queremos agradecerle a la creadora de este video que se llama Salma Gairo. Logramos contactarnos con ella por Instagram y muy amablemente nos dio permiso para reaccionar a su video. Así que recuerden que ¿en dónde van a estar los links, Niki? En la descripción del video van a estar los créditos respectivos. Exactamente. Así que pues no se diga más y vamos a ver de qué se trata y cuál es la diferencia entre estos dos bonitos países. Hola. Bueno, pues resulta que ya terminé de editar el video, pero me quedó de 19 minutos. Entonces vamos a hacer algo. Lo partimos en dos. La primera parte es la que van a ver a continuación y la segunda parte la voy a subir mañana o pasado, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo. Disfrutelo. Son dos partes que tenemos que ver entonces, ¿no? Vamos a ver, señores. Hola, queridos. ¿Cómo están? Bueno, pues como ustedes ya saben y los que no, bienvenidos. Deben ser nuevos en este canal. Estuve de intercambio el semestre pasado en Chile. Ahora, estando allá, subía mis historias en Instagram. Que por cierto, si no me siguen, arriesguense. Vida solo hay una. Bueno, subía lo que hacía allá, que comía. Ya no solo estamos siguiendo. Que veía que se me hacía interesante y me llamaba la atención. Y muchos de mis amigos mexicanos como que se sacaban de onda, pero, o sea, bien. O sea, como que les daba curiosidad, más bien. Y bueno, pues es lo más normal del mundo porque es otra cultura y las cosas pueden ser muy diferentes. Luego, cuando regresé a México, paso al revés. Subo historias a mi Instagram acá y mis amigos chilenos se sacan de onda. Con algunas cosas que a mí me parecen totalmente normales. Es por ello que hoy les vengo a contar varias cosas que en mi estancia allá se me hicieron interesantes. Me llamaron la atención ya que son diferentes en un país y en el otro. Que claro, se podrían considerar dentro de la categoría de choque cultural. Tal vez. Los he dividido en cuatro categorías. Situaciones en restaurantes, situaciones con comida, situaciones generales y situaciones en las que de manera mexicana de hablar les causaba conflicto a los chilenos. ¿Listos? Bueno, empecemos. A ver. Nada de lo que diga nos lo tomaremos mal, ¿ok? Y eso es un pacto. Muy importante. Muy importante, señores. No se está hablando mal de ningún país, no se está como alabando a ningún otro. O sea, solo son cosas de la vida, ¿ok? Y recuerden que esto es una perspectiva de muchas otras que depende de la experiencia de vida de cada quien. Todos tranquilos que estamos juntos en esto. Bueno, ahora sí, empecemos. En Chile, si vas a consumir algo, por ejemplo, un establecimiento de comida rápida, te hacen una pregunta que no recuerdo exactamente si era con estas palabras, pero estoy casi segura que sí, que era ¿para llevar o para servir? Y aquí es lo que nosotros decimos ¿para comer aquí o para llevar? Entonces, cuando en Chile decían ¿para llevar o para servir? De pronto, mis amigos mexicanos y yo nos quedábamos como en blanco procesando la información porque en un primer momento, eso suena raro. Uno de mis primeros días en Chile fue a comprar una hamburguesa y cuando me preguntaron ¿para llevar o para servir? Yo, en medio de mi confusión, confundí a la persona que me estaba atendiendo porque dije así como, o sea, sí, sírvamelo, pero me lo voy a llevar. Y nada más nos quedamos viendo como... Tu presencia pone en peligro mi vida. Por suerte, un hombre que estaba por ahí y que tenía al parecer más noción del asunto que nosotros dos, trabajó todo el show, muy amable la verdad, y bueno, hasta ahí todo bien. Después, el que me atendía me dijo ¿cómo cancela? Y yo como de, o sea, no, no, es que no, no, creo que no me estás entendiendo. Mira, es que no quiero cancelar, o sea, quiero seguir con el pedido de mi comida, o sea, no quiero eliminar esto en mi vida, o sea, no se me perdió. Entonces, ahí se volvió a acercar tu tío el Buena Onda y dijo no, 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 te está preguntando que cómo lo vas a pagar. Claro. Pagué con efectivo y luego el que me atendía me dice te doy tu vuelto al tiro. Bueno, eso sí es bastante semejante Ecuador, ¿verdad? Sí, de verdad las palabras que está diciendo los de Chile, pues a mí sí. Sí, o sea, si nosotros nos fuéramos a Chile y nos llegaran a decir eso, para nosotros no sería un conflicto, sería muy natural. Sí. O sea, porque acá también se dice para llevar o para servir, y pues para llevar es cuando te dan en una tarrina, en una viandita pequeña, en alguna bandejita, y uno lo lleva, o para servir es cuando te lo sirven directamente. Claro que tiene razón ella, o sea, yéndonos al extremo, el hecho de que te lo sirvan para llevar también es para servir. Pero cuando dice para servir, ahí en esa frase chilena falta para servirse aquí, que es como aquí se dice, ¿no? Sí. Para servirse aquí o le doy para llevar. Así, en cambio allá no lo especifican bien. Solo dicen, se lo sirvo o se lo lleva. Y es que tiene que servírmelo de las dos maneras, porque si no, ¿cómo me lo voy a llevar si no me lo ha servido? Es verdad. Pero bueno, sí se nos haría a nosotros un poquito más común. Puede ser que de pronto por ser Sudamérica, ¿no? Tal vez, tal vez es muy semejante como se habla en los países que estamos aquí alrededor. Puede ser. Te disto vuelto al tiro. Es así. Rápido. No, pues no entendí. Me dio mi cambio y comprendí todo, ¿no? La verdad no, pero es que aprendí bien las cosas con el paso de los días. Bueno, siguiendo con el tema de restaurantes, me gustó mucho algo. A ver, vamos a ponernos en situación. Imagínate que tú y yo vamos a un restaurante, ya sea en México o en Chile, ¿ok? Vamos a un restaurante con un grupo grande de amigos. Todos nos sentamos, vemos el menú, cada quien pide lo que se le antoja comer ese día. Nos traen, platicamos, nos reímos, comemos. Una felicidad inimaginable. Hasta que llega el momento de pedir la cuenta. Bueno, en este punto las cosas van a cambiar, ¿ok? En México te traen toda la cuenta junta. Y digo, para una familia está ok. Para ir con un amigo está ok. Pero si vas con un montón de gente, esto se vuelve un espectáculo sobre hielo. Ponto que una hora y media están comiendo, platicando y no sé qué. Y otra hora están viendo cómo van a cuadrar las cuentas, quién va a pagar con qué, a quién le deben, a quién le toca ese cambio. O sea, es un show. Es un show. Mientras tanto, en Chile pides la cuenta. No comprendí. Cuentas separadas, gracias a quien entendió el estrés colectivo. Entonces ya cada quien se encarga de pagar como pueda, como quiera, como se le antoje, lavando traste, yo no sé. Pero cada quien se hace bolas consigo mismo, nos evitamos de bien lo más. Y todos tenemos gran paz y armonía en nuestro ser y en nuestro día. Bueno, ahora, tema 2. La comida. Acá en México, a ver, déjenme ir por un producto random. Esperen un momento. Ok, acá en México nuestros productos tienen como esto. Esta forma de decir, pues, qué estamos consumiendo. Te voy a enseñar otro producto así, aleatorio. Por ejemplo, acá, ¿lo ves? Y bueno, obviamente la información nutrimental, pero bueno, eso en todas partes. Mientras los productos en Chile, esta es una envoltura de una cosa deliciosa que no sobrevivió para contarlo. Pero, miren, atrás vienen estas cositas que vienen en México. Pero adelante, y es algo que muchísimos productos en Chile tienen, es esto. Eso, aunque parezca algo muy tonto, de verdad que nos llevó mucho la atención a los mexicanos. Siempre lo comentaban. Ya que en México, pues, pudieron ver que no es así. Y esto, pues, parece como advertencia, ¿saben? Así como que está muy imponente estos letreritos. En Chile, me enteré por la mala. Aquí con colores. Sí. Aquí amarillo. Rojo y verde. Ajá. Pues no tenemos nada. Ahí está la mañonesa que está ahí. Ajá. Pero, ah, sí, pues, es verdad, ¿no? Sí, aquí hay amarillo y verde. Pero, claro, pero, no debería ser, aunque no igual, aparte viene de todos modos, en la parte de atrás viene la cantidad de grasa, grasa saturada, colesterol y todo lo demás. Ah, ya, bueno, es casi similar, casi similar. Que no hay crema, que no hay crema agria. En México, gran parte de nuestros platillos típicos lleva crema. Y a mí me encanta. Un día estuve de maratón involuntario junto con mi GPS en busca de todos los supermercados que hubiera para ver si encontraba crema agria. Sí me enseñaron como un tipo crema, pero no era lo mismo. Pero no importa porque descubrí otras cosas como el merclén y ese tipo de ángeles. Bueno, ya que estamos en la onda del super, el jamón se vende muy diferente. O sea, no los empaquetados, sino los que te proporciona la persona que está detrás de la vitrina. Por ejemplo, en el caso de comprar jamón en un super mexicano, puedes pedir que te den rebanadas de distintos jamones para que tú las puedas probar y así decidirte por cuál vas a comprar. Bueno, ya lo elegiste, ¿no? Ahora, el jamón está completo. Así que lo ponen en la máquina y le cortan una rebanada. Te la enseñan y te dicen, ¿así está bien? Y tú dices, no, mejor más delgadita. O, no, un poquito más gruesa, ¿sabes? Luego saca otra y te dice, ¿así está bien? Y tú le dices, no, ¿sabes qué? Tantitito más. O le puedes decir, ay, sí, ya está bien, ya está súper bien. Y listo, ya las corta todas igual, las sierra, bueno, las empaca y te las da, ¿ok? En Chile, las rebanadas ya están apiladas con los precios. Y ya tú nada más le dices, me da tanto de este jamón. No puedes elegir como el grosor. Y ya, solo tomas tu turno y dices cuánto quieres y listo, bye. Ahora, alimentos que son diferentes en México y en Chile, pero tienen el mismo nombre. Empecemos. Yo he visto que... ¿Cómo de las dos formas? O sea, de las dos formas de que te corten. Una vez, a ver, hay un supermercado, creo que es el Coral. Ya, el Coral. Ya, el Coral, es un supermercado en el Coral. ¿Dónde es más allá? Más allá, lejito, más allá, lejito, está vendiendo las carnes. ¿Ya? No, que el Coral. Miren, el Shopping de W. Ya, el Shopping. Ahí, ahí es donde están todas las carnes y hay un jamón grandote, una mortela grandote. Ya. Y ellos cogen y te la rebanan, ahí en el Shopping. Te la rebanan por hojitas, como tú quieras. Si también, si gruesita, eso sí hay. Y también hay de las otras. Ya, pero eso es en un supermercado, ¿no? Ajá. Ah, ya, bueno. Yo nunca me he encontrado con eso, mira, y estoy cerquita del Shopping. Yo sí. También hemos ido muchas veces, pero no la había visto. Chévere. Por la torta. Esto es una torta en Chile. Ajá. Esto es una torta en México. Sí, ajá, verdad. Pero en México esto es un pastel y en Chile esto es un sándwich. Y en México esto es un sándwich. Ok. En el mundo hay un coso, un alimento que se trata de dos panes y en medio algo, lo que sea. En México este coso tiene varios nombres que están determinados por el tipo de pan que tienen. Incluso cuando el relleno es exactamente el mismo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el relleno es pollo. Si lo ponemos en este pan, se llama torta de pollo. En este pan se llama cuernito o croissant de pollo. En este pan se llama baguette de pollo. En este pan se llama sándwich de pollo. Y así se llama sándwich. Acá nosotros le llamamos palanquetas. Esas palanquetas pueden estar ya sean suaves o pueden ser durísimas. Durísimas, sí. De cualquiera de las dos formas. Igual que ese cuernito que ellos dicen, acá nosotros le llamamos cacho. Hay unos que son cuernos. Sí, los cachos. Pero esos cuernos de ahí, hay unos que sí son como más pan, pan, pan. Y hay otros que son crocantes, duros. Tipo grillé que cuando uno los come suenan casi como las tortillas. Creo que son de México que son como más duras, ¿no? Crocantes, así crujientes. Y lo último que le llaman porque va con ese, le llaman sándwich. Sí. Bueno, acá es raro que vayas a encontrar un cuernito de pollo, ¿no? Sí puede haber, pero no se le va a llamar al de abajo baguette. No sé. O sea, habrán personas que sí. Sí le llamarán, sí. Porque aquí en Ecuador sí hay de todo. Uno le llama de una forma y otro le llama de otra forma. Sí, es verdad. Hay quienes van a pedir al mercado. Algunos piden guideos, otros piden banana y otros piden plátano. Pero hay diferencia entre una banana y un guineo y un plátano. De esto, de los cuernitos, he visto que sí venden. No aquí en nuestro pueblo, sino en Guayaquil y demás. Pero llevan dulcecitos, chocolate, fresa. Sí, y de ese mismo material casi, hay ocasiones en las que de ese mismo material así como suavecito hacen las roscas. ¿Verdad? Y las hacen completas. Entonces para roscas, para Día de Reyes y todo eso. Pero pues son diferentes, ¿no? Pero sí, claro, o sea, sí le comprendo que ella se haya mareado un poco. ¿Por qué? Porque lo que ella nos cuenta. O sea, imagínate eso. Eso se ve como... O sea, le comprendo perfectamente lo que ella dice, sí. Porque en esa parte, imagínate, torta. Torta, pastel, sándwich, torta, sándwich. En Chile le llaman torta. Acá también le llamamos torta. Torta o pastel. O pastel. Torta o pastel es lo mismo. O sea, en Ecuador es lo mismo. No hay diferencia. Y lo de acá, torta, a esto de aquí que va el pan con lo demás en medio, aquí no sería torta. Aquí sería un sándwich. Ajá. Un sándwich. Y no le llaman hamburguesa porque, pues, en este caso aquí, pues, no tiene el huevo por en medio. No sé si habrá huevo ahí. No sé, se ve que hay queso, mortadela, ensalada, lechuga. Por eso es que creo que le pueden llamar submarino aquí. Ajá. Porque los submarinos son grandotes así. Ajá. Sí, es un poco largo, sí. Entonces, sí, 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 comprendo un poco. Lo que nos está explicando está muy bien explicado. Sí, está muy bien explicado. Ahora sí, vamos a ver. El pan se llama sándwich de pollo. Ajá. Y así se va yendo el asunto. Bueno, pues, en Chile, todos estos se llaman sándwiches. Listo. Bueno, ya dejando a un lado la comida, vayamos al modo de vida. ¿Sándwiches? Va a estar cuerdito. Fiestas patrias. ¡Ya se terminó! Ay, sí, señores. Y viene la segunda parte. Y bueno, esto ya depende de ustedes. Ustedes quisieran que veamos la segunda parte. Yo tengo ganas de verla. Sí. La verdad que sí. Me pareció muy interesante, señores. Por eso les recomendamos que se vayan a suscribir a su canal. La verdad que Salma Gairo, ¿no? Ha hecho video buenísimo. En serio. Cuando ustedes me recomendaron el canal de ella, yo me quedé con que, ah, bueno, voy a ver el choco cultural. Pero tiene muchísimos más videos buenísimos acerca de Chile y de México. En su estadía que estuvo en Chile. No sé qué parte de México será. Pero yo creo que aunque no nos hubieran dicho que es mexicana, lo hubiéramos sacado un poco, ¿verdad? Por el tono de voz y todo. La verdad se expresa muy bien y sí nos ha dejado muy claro lo que trata de decir. Sería raro para nosotros, si nosotros fuera el día que vayamos a Chile, en algún momento, si Dios permite que viajemos también a Chile, aparte de México. Que nosotros les llamemos sándwich a todo eso. O sea, sería muy raro. Si tú vas a pedir un cuernito con algo por dentro, jamás de los jamáses en Ecuador pedirías sándwich. Sándwich. O sea, ¿sabes qué deme ese sándwich que está ahí? Es más, si aquí, en la parte de la casa de Niki, en la parte de abajo hay una panadería. O sea, si tú bajas y tú ves ese cuernito, que acá le llamamos cacho, y tú le dices deme un sándwich, la chica en la panadería se va a poner a ver a todos lados y va a decirte. Nosotros no vendemos sándwiches. Entonces está el sándwiches. Oigan, ¿quién puso esos sándwiches? Yo no vendo un sándwiches por ahí por ningún lado. Ah, y eso es otra cosa. Sándwiches no decimos. Sándwiches decimos. Ajá, es verdad. O sea, no se menciona sándwiches. Si alguien dice, por ejemplo, oiga, deme un sándwiches. La gente, mmm, o sea, que eres pelucón, aniñado, fresita, eres un mi rey, eres un fifi, o eres un, no sé, como le llamen en diferentes países, señores. Pero acá decimos sándwiches, así. Este es un sándwiches, vamos a comernos un sándwiches. No dicen sándwiches, que suena más un poco como a inglés, ¿no? Sí, sí. Como así, no suena en español. Entonces, pues, señores, este, interesantísimo el video. La verdad que creo que nos falta mucho por conocer, porque a pesar de que conocemos o se hemos visto tantas cosas de México, no de gastronomía, estamos en pañales, porque honestamente la gastronomía mexicana es muy, muy amplia. Si no supiéramos nada, pues, y me dicen que me quieren dar una torta ahogada. Ajá. Yo, ¿cómo voy a comer una torta mojada? O sea, si hay tortas de tres leches que son mojaditas, pero ahogadas ya, ya uno se imagina que está toda mojada. Exacto. No. Exacto, señores. Aquí una torta, este, ¿cómo se llama eso? Torta de tres leches. Ajá, tres leches. Sí le llaman como ahogadita, ¿no? Sí viene a ser como ahogada porque la rocían con leche por encima. Sí, pero solo la rocían, ajá. Exactamente. Entonces, eso vendría a ser como una torta ahogada, pero en México es completamente diferente. Entonces, lo que nos decía ella, por ejemplo, el día que nosotros vayamos a México, nosotros nos tocará pedir, ¿qué sería? Una torta, ¿no? Una torta que va con todo eso, pero aquí en Ecuador eso de ahí sería un submarino. Sí. Tranquila, tranquilamente, un submarino. Entonces, nos va a tocar adaptarnos y aprender porque cuando regresemos a Ecuador y nosotros le digamos a ellos, oiga, véndame esa torta que está ahí, él va a decir, aquí no vendemos torta, la torta venden en la panadería. ¿Por qué? En esos lugares donde se venden, te venden ese tipo de sándwiches que se ven ahí, es un sándwich. Y eso de ahí te lo venden en un lugar donde venden empanaditas, donde venden hot dogs. Donde te dan, exactamente, como un lugar así más de comida like, nomás, para tomarte una colita, un café, un té, alguna cosita así. Pero, torta es en la panadería y torta es torta hecha precisamente, o te la hacen con chocolate, o con fruta confitada, o con relleno de alguna cosa, etc. Tal como ella lo mencionó, que decía que en Chile sería un pastel, ¿verdad? Acá sería torta o pastel. Si uno va a pedir a la panadería, uno le dice, deme ese pastel de ahí y ellos tranquilamente te van a dar el pastel. Si tú le dices torta, bueno, deme la torta de acá. Pero nunca a un lugar donde vas a pedir algo con pan y algo con jamón por en medio y todo lo demás, le vas a decir a alguien, deme una torta. Porque va a creer que le estás tomando el pelo aquí en Ecuador. O sea, ¿eso por dónde está la torta? Eso no es una torta, eso es un sándwich, van a decir, o eso es un submarino, o eso es un sándwich. Entonces, señores, pues, como ella dijo al comienzo, no estamos diciendo que en un país se dice mejor que en otro país se dice mejor. No, para nada. Solo que justamente por eso el título está bien dado, choque cultural. Son diferencias que hay en diferentes países y cuando uno está en otro país, pues uno tiene que adaptarse. Si uno no va a ir al país, cambien esa manera de hablarnos. No, uno tiene que adaptarse porque en ese país se habla de esa manera. Y por último, uno nunca va a conseguirlo todo porque ellos tienen su manera y uno tiene que adaptarse a ellos. ¿Cómo no va a pedir? Yo no voy a ir a decirle en una tienda donde me están vendiendo una torta, deme ese sándwich. Porque yo, esto no es ningún sándwich. No le voy a vender hasta que no me diga torta. Porque su story me va a tocar pedirlo como torta y voy a tener que adaptarme. Entonces, me gustó el video, es muy interesante este tipo de videos, la verdad, porque son experiencias de gente que va a otros países. A veces los que estamos dentro del mismo lugar y nunca hemos viajado, no sabemos a lo que toca uno pasar cuando uno va a otro lugar. Entonces, a ella, estoy seguro, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero el tiempo que pasó, de seguro, sí le creaba conflictos. Porque venir a una cultura y tener que cambiarte a otra cosa es un poco conflictivo. Pero finalmente, pues, a ella le ha quedado tan claro, como lo dicen un lado y en otro, creo que el hecho, el día que ella viaje a Chile, pues tranquilamente se podrá expresar, ¿no? Como lo hablan en Chile. Pero, señores, si existen algunas diferencias entre México y Chile, ustedes pueden dejarlo en la parte de abajo de la caja de comentarios. Los suscriptores que son de Chile del canal, los suscriptores que son de México, por favor, ponen en la parte de ahí abajo las diferencias que ellos hayan notado entre una cosa y otra así en diferentes países. Ahora, ¿quieren recomendarnos más videos de esto? ¿Quieren que veamos la segunda parte? Dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios, por favor, vean la segunda parte. Porque para nosotros lo vamos a ver. Está de verlo, pero queremos ver si es que a ustedes también les gustaría. Así que no tengo algo más que decir. Tú, Niki. Claro que sí. Quiero invitarlos a nuestras redes sociales. Quiero invitarlos a Facebook y a Instagram. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos y si nos dan permiso, nosotros los subimos. Exactamente, señores. Así que ya saben cómo le pueden hacer. No olviden que los vamos a estar esperando en los próximos videos. Actívenos, por favor, las campanitas de notificaciones. Es gratis. Es gratis. Solo un click y YouTube se va a encargar de avisarles cada vez que subamos nuevos videos. Ahora sí. Habiendo dicho todo eso. Y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos.